¡Cuñete! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bienvenido! ¡Loca, loca, 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 loca! ¡Buenos días! Hoy me tienen a mí la cabeza loca, loca, loca. Todo es bello. Tengo la cabeza loca, loca, loca. Vamos a hacerlo dúo. Dale, dale, dale. Tengo la cabeza loca, loca, loca. Tengo la cabeza loca, loca, loca. Las manos, las manos. Nena, ejercicio. Pero no es así la cosa. Sí, pero tengo la cabeza loca, loca, loca. Tengo la cabeza loca, loca, loca. Tengo la cabeza y eso te ayuda al pecho. Te hace que el clivis se te hienda bien. ¿Qué? ¡Buenos días! ¿Cómo están hoy día las elecciones? Estamos en vivo. Mira, tengo hoy ya mismito un bodypainter. Una cosa maravillosa. Sí. Maravillosa. Una cosa mara. Ok, y no se lo pierdan. ¿Cómo ir al colegio de votación con tu partido favorito? Y te voy a explicar lo que tengo y todo, pero vamos a eso. ¡Oh, mira cómo viene Lulú! ¡Ve ya! ¡Ve ya, Lulú! ¡Ve ya! La modelo Lulú. Miren las opciones, Lulú. ¿Cómo estás? Esa es otra... Kiss, kiss. Esa es otra alternativa. Si usted no quiere ponerse un sombrero como este... Claro que sí. Usted se pinta de esa manera y se le vota. Mira, aquí, obviamente, gracias a mi amiga, Millie Bunch, que es una experta. Ven acá, mi amor, para darte un beso. Hace tiempo que no te veo. Nosotros los diseñadores hacemos cosas en conjunto. Ven acá, Millie. ¿Cómo tú estás, mija? ¡Qué bien! Estás aquí en vivo y a todo color en el circo. ¿Viste qué cosa más linda y original? Bella, bella, bella. ¿Ves que podemos trabajar en conjunto? Sí, exacto. Estamos en conjunto. ¿Y viste el diseño de los cocos? Digo, de la palma al frente. Sí, es perfecto. Vamos a describir este diseño. Obviamente, ella está, de la cintura para arriba, está completamente desnuda. Esto es pintura, con muy buen gusto. Tiene al frente una palma que cubre sus cocos. Digo, que tiene una palma y tiene, obviamente, su busto pintado azul y blanco. Si da la vuelta, en una de las manos vemos los verdes y blancos de la bandera de los pipiolos. Ahí están los pipiolos a la derecha. También, en la parte de atrás, tiene el logo de El Coquí, de Rogelio. Y tiene más... En la nalga derecha, la nalga derecha está en los populares. En la nalga derecha tiene las tres X de los populares. Y de la pava, y miren esto. Y, entonces, en su mano izquierda tiene, obviamente, ninguno, que es un candidato que salió, que vota por ninguno, porque ninguno es el que puede hacer algo. Ninguno para gobernador. Eso es así. ¿Cuánto tiempo te tomó esto, Mili, en hacerlo? Pues, fíjate, me tomó como dos horas y media. Qué bien. Mira, te iba a preguntar, porque siempre estás distinguido en hacer esto. Estos diseños, Mili, si hay una mujer que quiera sorprender a su marido, o tiene alguna actividad que quiera llegar con algo así, ¿cómo te pueden conseguir? Pues, me pueden conseguir al 798-1738. Pinceladas, maquillaje artístico. Qué bien, maquillaje, pinceladas y todo. Muy bien. Ella es bella, ella es bella. Es chulísima. Todo es bello. Gracias, Mili, por estar con nosotros. Mili Bunch. Un aplauso para ella. Soy. Aplauso, please. De diseño a mi modelo Lulú, que está guapísima. Lulú, vas a ir a votar así, Lulú. Ven acá, Lulú. Vamos a conversar tuyo. ¿En qué pueblo votas, Lulú? En las piedras. ¿En las piedras? ¿Vas así para las piedras? Claro que sí. Ay, qué bello. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho. Qué mucha mujer guapa ahí en Puerto Rico. Qué bien. Entonces, ¿tú crees que alguien más tenga babilla para hacer eso? No. No crees, ¿verdad que no? No, claro que no. Qué bien. Un aplauso para mi modelo. Eso es, Lulú. Miren esto, volvemos a repetir. Al frente tiene la palma para que vean. Suelta esto, mi amor, suelta la bandera. Obviamente la bandera es complemento, pero está todo aquí. Sí, vemos aquí los populares para que después no vengan a pedir tiempo igual. Están aquí, mira, los PNP con sus palmas y todos sus atributos. Tenemos aquí a los pipiolos. ¿Verdad que sí? Tenemos aquí a ninguno. Damos la vuelta a la parte de atrás. Tenemos el coqui de Rogelio. Y aquí tenemos a las 3X y la pava. Y aquí, ¿qué tenemos aquí aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¡Pura pulpa! Es lo que tenemos. ¡Ay, Jesús! ¡Pura pulpa! No podía quedarme sin darle la pura pulpa, nena. No, se te pone grave. Kiss, kiss, mi amor. Coge la bandera y arranca por ahí porque soy hombre. Estoy a punto de pintarte yo también. Pero yo pinto con brocha grande. Yo pinto con brocha grande.